El canal de las noticias En vivo desde los estudios en Chihuahua Capital Contacto a la mitad del día con Simón Estrada Otro feminicidio en la capital, mujeres asesinadas por su pareja en Granja Cerro Grande Detienen a hombre que degolló a su expareja el fin de semana Juez ordenó prisión preventiva Se manifiestan en Palacio de Gobierno familiares y amigos de José Ángel Romano, chofer de Didi Desaparecido Asegura Javier Corral que se transparentará todo el proceso legal de entrega-recepción de la gubernatura Por su parte, Luis Cerrato asegura que Corral miente y que ellos propusieron encuentros abiertos y transparentes Logra Secretaría de la Función Pública 290 procedimientos administrativos Encuentran a hombres sin vida y en estado de descomposición en Condominio Roma Permanecía aislado por COVID-19 Inicia registro de mayores de 18 años para aplicación de dosis contra el COVID-19 Arranca esta semana vacunación a mayores de 18 años en la frontera La pregunta del día ¿Cree usted que ha aumentado o disminuido el problema del feminicidio? ¿Qué tal? Muy buenas tardes Chihuahua, bienvenidos a una nueva emisión de Contacto a mitad del día Gracias por permitirnos entrar a sus hogares a través de la señal abierta de su televisor En Chihuahua, Delicias, Meoqui, Cuauhtémoc, Aldama y Aquiles Cerdán Saludamos con gusto a todo el suroriente del estado Camargo, Saucillo, Rosales, Cárdenas y sus alrededores A donde llegamos a través del 044 y 744 de ICI Vía internet canal44chihuahua.com en la sección en vivo Síganos además a través de Facebook Live Búsquenos como Canal 44, el canal de las noticias Chihuahua Y durante los cortes comerciales continuaremos en vivo interactuando directamente con usted Búsquenos también en todas las redes sociales que aparecen aquí al pie de su pantalla Y la pregunta que le hacemos hoy para Facebook Live ¿Cree usted que ha aumentado o disminuido el problema del feminicidio? Le hemos estado presentando algunas notas últimamente Por lo pronto, conéctese y denos su punto de vista Soy Simón Estrada, comenzamos con la información Bueno pues hablando precisamente de este tema Para ello tenemos a Fernando de la Fuente El tema del feminicidio Y es que durante los últimos días hemos estado presentando Algunas situaciones en donde precisamente son las parejas o las exparejas Quienes cometen estos asesinatos Fernando de la Fuente, muy buenas tardes Te doy la bienvenida y tú nos tienes información al respecto Comenzamos contigo Simón, muy buenas tardes a ti y a toda la audiencia Les informo que una mujer fue asesinada por su pareja sentimental Al filo de las 14.30 horas del día de ayer En una vivienda ubicada en las calles Segunda y Grangeles En la colonia Granjas del Cerro Grande El hecho generó una intensa movilización policíaca En la que al arribo de los uniformados a la escena del crimen Encontró a una desafortunada mujer de 28 años de edad Con un impacto de bala en la cabeza y huellas de haber sido golpeada Fueron los vecinos los que llamaron durante la madrugada al sistema de emergencias En donde reportaron una detonación de arma de fuego Pero fue hasta la tarde del día de ayer Que acudieron a verla y se toparon con el cadáver Dando paso a la movilización policíaca Increíble Fernando porque este reporte se había hecho desde la madrugada Y no es sino hasta la tarde cuando se dan cuenta Que esta mujer es asesinada por su pareja Y bueno le hacemos esta pregunta en Facebook Live Porque por una parte el presidente de la república Comenta que se ha disminuido el feminicidio Sobre todo aquí en nuestra entidad Pero bueno las personas que vivimos en el estado de Chihuahua Y también más concretamente aquí en la ciudad Nos damos cuenta que esta situación realmente no ha mejorado No ha disminuido Se siguen presentando a pesar de las marchas que se siguen realizando A pesar de todo el movimiento feminista A pesar de las pintas que se han realizado en los diversos monumentos históricos Y bueno pues tienen razón en esta cuestión Todas las feministas es verdad que la situación va en aumento Y va pues empeorando poco a poco Y bueno recordará usted que el viernes También la expareja de una mujer a las afueras del Santuario de Guadalupe La acuchilló y terminó degollándola desafortunadamente quitándole la vida Bueno pues la Fiscalía Especializada de la Mujer Presentó ante un juez de control a José Félix A.B. Como presunto implicado en el homicidio de su expareja sentimental En el exterior del templo del Santuario de Guadalupe La noche del viernes 2 de julio De acuerdo con lo expuesto por el Ministerio Público ante el juez Los antecedentes del caso establecen que el detenido esperó a que la afectada saliera de su trabajo Para perseguirla y posteriormente agredirla con un arma punzo cortante Luego de la agresión se desplegó un operativo conjunto Con la participación de la Fiscalía de Mujeres y Seguridad Pública Municipal Para ubicar al agresor La atención se llevó a cabo la tarde del 4 de julio a la altura de una gasolinera ubicada en la salida a Cuauhtémoc Cuando agentes municipales lograron identificar al imputado que se encontraba pidiendo aventón La información obtenida hasta ahora indica que el procesado era una persona violenta Y que agredió previamente a la víctima en varias ocasiones, incluso delante de su familia Durante la primera audiencia, el juez de control declaró legal la detención por caso urgente E impuso al imputado la medida cautelar de prisión preventiva En tanto se define su situación jurídica Y continuando con el tema de la inseguridad Choferes de la plataforma Didi, así como familiares y amigos de José Ángel Romano Linares de 18 años de edad Se manifestaron en la tarde del lunes en Palacio de Gobierno En donde bloquearon la circulación por los ataques que han sufrido en los últimos días En donde recordaron también el asesinato de Diego Otamendi Con la acción exigieron la acción inmediata de las autoridades para dar con el paradero de José Ángel Con la esperanza de que siga con vida Nos surge encontrarlo, si alguien sabe de su paradero, cualquier cosa No lo hagan saber, estamos muy desesperados Ya pusimos denuncias a la fiscalía, las comandancias, hospitales y nada No tenemos razón de él Pues hasta ahorita que no tienen rastros de él Están haciendo todo lo que está en sus manos, pero no tenemos noticias de él Y es que han pasado más de 26 horas desde que desapareció José Ángel Romano Y desde entonces han sido sus compañeros, familiares y amigos Los que se han movilizado para tratar de encontrarlo sin obtener resultados Y así es como llevaron a cabo la manifestación en la que exigen acción inmediata Para localizar a José Ángel Y de hecho, tras esta manifestación Son familiares y amigos de José Ángel Romano Joven de 18 años y chofer de Divi desaparecido Que tiene más de 48 horas ya de ausencia La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Agencia Estatal de Investigación En coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal Realizó un operativo tierra-aire con el objetivo de localizarlo En el rastreo participaron elementos de la unidad especializada en investigación De personas ausentes y o extraviadas En conjunto con policías municipales Los cuales recorrieron la colonia Vista Cerro Grande En donde examinaron la zona de manera pedestre y aérea Con el uso de drones Al lugar también acudieron conductores de la plataforma Divi Quienes contribuyeron en las acciones de búsqueda A fin de obtener indicios que permitan dar con el paradero de José Ángel Los trabajos se prolongaron por varias horas Mismos que concluyeron sin novedad Por lo que se continúa con las labores de búsqueda Fernando, y es que parece que estamos viviendo un déjà vu Fue precisamente la semana pasada Justo el domingo cuando desapareció también Diego Otamendi Y a estas alturas, ya para el martes Estaba la familia desesperada con los operativos de búsqueda Fue el miércoles que desafortunadamente lo encontraron sin vida En esa ocasión comentamos Y comentaba también la gente que cómo era posible Que los choferes de Didi no contaran con esta seguridad Que bueno, no es la primera vez que ocurría Ya han sucedido, si mal no recuerdo El 12 de abril fue la última vez que desapareció también Un chofer de esta plataforma Y bueno, una semana después Un joven de 18 años en las mismas características El mismo día Y bueno, Fernando, parece que estamos viviendo Lo mismo que la semana pasada Bastante curioso el fenómeno, Simón Así es el que se ha estado presentando En cuestión de los choferes de esta plataforma Y sobre todo la exigencia a las autoridades Que esto nos siga ocurriendo Y también a la propia empresa Que mejore los filtros Y que esté más al pendiente De los empleados que elaboran En esta plataforma de transporte Para que no vuelva a suceder Algo como lo que sucedió con el joven Diego Tamendi Que como bien comentabas Después de hacer un rastreo Lo encontraron desgraciadamente sin vida Ahora buscan a José Ángel Romano De la misma forma Un rastreo terrestre En el último lugar En donde supo que él estaba Junto con familiares y amigos Sin embargo esta vez No lo encuentran todavía Y ojalá De verdad todos tenemos la esperanza Que lo encuentren con vida Ayer en la manifestación Su esposa y sus familiares Nos externaban Que estaban bastante desesperados Él tiene un hijo Tiene a su esposa A pesar de su cortada Tiene un hijo Y tiene a su esposa Entonces esperemos Que realmente aparezca con vida Y que esto desde luego No vuelva a suceder Con ningún chofer De ninguna plataforma Terrible Lamentable Fernando Hay un patrón por aquí Que se debe de seguir Hay una situación Que se está volviendo recurrente Y que se debe de detener Lo más pronto posible Porque no puede ser Fernando Personas que salen diariamente A ganarse la vida Para su familia Para sus hijos Y que terminen en estas condiciones La verdad es que la esperanza Es lo último que muere Se sigue todavía Con el rastreo de este joven Sin embargo Bueno pues vamos a ver En qué termina esta historia Esperemos de verdad Que hay una esperanza todavía De que termine en final feliz Pero pues bueno Ya estaremos muy al pendiente De este caso Muchísimas gracias Fernando de la Fuente Por esta información Regresamos contigo Más adelante Aquí seguimos en contacto En vivo desde Delicias Y bueno nos vamos ahora A la región centro sur Del estado A la ciudad de Delicias Ahí se encuentra Daniel Hidalgo Nuestro corresponsal En este punto de la entidad Y nos tiene también Información relevante En materia de seguridad En este punto De nuestro estado Continuamos contigo Daniel te doy la bienvenida Muy buenas tardes Así es y muy buenas tardes Para ti Para toda la teleaudiencia Te informo Que después de dos días De audiencia Se logró la vinculación A proceso De Guadalupe SC Y César Guadalupe SA Esto después De que el ministerio público Presentara pruebas Suficientes Para demostrar Su acción En el homicidio De un hombre Al que luego incineraron Los hechos Por los que se le imputan Sucedieron el pasado 27 de junio En el ejido Ampliación Nuevo Milenio En Jiménez Donde privaron De la vida A Abel Efraín Portillo Salas Es por esto Que el órgano Jurisdiccional Impuso medida Cautelar De precio preventiva Iniciar un proceso Penal en su contra Además de un plazo De cuatro meses Para cerrar Las indagatorias Complementarias Y bueno En otro caso Te informo Que la agencia Estatal de investigación Detuvo a Gerardo CG Y a Alexis LR De 24 y 25 años De edad En la ciudad de Parral Esto por la aportación De droga Aseguramiento De objetos Sustraídos De una vivienda Además de conducir Un vehículo Con reporte de robo El automotor Es una Chevrolet Línea Captiva Captiva Modelo 2009 Color Arena La cual Se le levantó Reporte de robo Desde el pasado 2 de julio También se les aseguraron 22 envoltorios Con cristal Un ventilador Un tanque de gas Una impresora Una cortadora De metal Documentos del vehículo Y 28 prendas De vestir Los jóvenes Quedaron detenidos En términos de flagrancia Por los delitos De posesión De vehículo Con reporte De robo Y de narcomenudeo Por lo que Fueron puestos A disposición Del Ministerio Público Simón Gracias Daniel Hidalgo Por esta información Y bueno Regresamos contigo Más adelante Porque nos tienes Información Referente a las presas Ahí en la región Centro Sur Muchísimas gracias Daniel Claro Seguimos en contacto Continuando con la información Una intensa Movilización policíaca Alarmó a los vecinos De la colonia Insurgentes Tras el reporte De una pareja Apuñalada En las calles Artículo 44 Y artículo 7 Policías municipales Se entrevistaron Con varios De los transeúntes Sin embargo Ninguno Logró dar Mayor información Acudieron también Para médicos De la unidad De rescate De gobierno Del estado Para brindarle Atención A los lesionados Sin embargo La movilización Fue en vano En vivo Desde Cuauhtémoc Y ahora Nos trasladamos A la región Occidente En la región De Cuauhtémoc En donde se encuentra Axel Escobel Y bueno Nos tiene también Información relevante En materia De seguridad Hechos sangrientos Y también Incidentes viales Muy buenas tardes Axel Te doy la bienvenida Y continuamos Con tu información Muy buenas tardes Simón Así es Muchas gracias Para darles La información Y es que En hechos sangrientos Que ocurrieron El día de ayer En el municipio De Cuauhtémoc Dos hombres Fueron asesinados A balazos Con lo que sumaron Cinco Las víctimas En menos de 72 horas Fue al filo De las 14 horas Que los cuerpos Fueron encontrados A la altura Del poblado de Favela Seccional de Anáhuac Los oficiales Que acudieron A la escena Encontraron Los cuerpos Con varios impactos De bala Y atados De las manos Hacia la espalda Ambos hombres Ya fueron identificados Como Erick Alfredo O.R. De 27 años de edad Y Carlos Valentín R.R. De 20 años de edad En otras noticias Un joven De 17 años Se suicida En una huerta Del seccional De Rubio Elementos De la policía Municipal De Álvaro Obregón Atendieron un reporte Donde se notificaba La presencia De un joven Sin vida En el campo Menonita Número 108 En el sitio Se confirmó El deceso De José C.V. De 17 años de edad Quien se encontraba Suspendido Por el cuello De la rama De un árbol El joven Era originario De la comunidad De San Rafael Municipio De Urique Y se desempeñaba Como jornalero En la huerta Donde se encontró Según el propietario Del lugar Habitualmente Consumía bebidas Embriagantes Y sustancias Tóxicas Situación Que lo llevó A manifestar El deseo De quitarse La vida En ocasiones Anteriores En otras noticias Envenenan Ganado En el seccional De Anáhuac En las inmediaciones De elegido Favela Tras un reporte De la línea De emergencias Del día de ayer Cerca de las 10.25 Elementos Al no cortar Con información De ningún sospechoso Fue orientado A levantar Una denuncia A la autoridad Correspondiente Y en hechos viales Una patrulla La noche de ayer Volcó en el municipio De aquí de Cuauhtémoc Y sufrió Un accidente Sobre el asfalto En el cruce De la calle Morelos Y la calle Francisco y Madero Se presentó Este incidente En el que Dos elementos Que viajaban En la unidad Sufrieron Leves lesiones Razón por la que Fueron trasladados A un hospital El percance Generó daños Materiales Por la cantidad Aproximada De 50 mil pesos Y en otro Incidente vial Cinco personas Lesionadas En accidente De tránsito En la vialidad Morelos Y la calle Centauro del Norte Donde una vagoneta Voyager Modelo 1996 Impactó un poste Y posteriormente Volcó en el camillón Central de la avenida Las cinco personas Que viajaban En el vehículo Resultaron lesionadas Y posteriormente Trasladadas A un hospital Para su atención médica Bueno pues Ahí tiene usted La información En materia de seguridad Dos volcaduras En la ciudad De Cuauhtémoc Otras dos personas Privadas De la vida Entre otras cuestiones Presentados por Axel Escobel Axel estaba viendo Detrás de ti Se ve muy bien Por ahí la lluvia Al parecer ahí viene Ya te está alcanzando Así es A mis espaldas Este a lo lejos Se ve el seccional De Anáhuac La laguna de Bustillos Ahí es donde se veía Precisamente la tormenta Pero pues poco a poco Como bien comentas Se nos está acercando De hecho ya está empezando A caer unas pequeñas gotas Aquí donde nos encontramos Gracias a Dios La verdad es que es una bendición Y bueno parece que van a continuar Los pronósticos de lluvia En todo el estado Más adelante no se pierde El estado del tiempo Con Karen Chávez Por lo pronto Muchísimas gracias Axel Escobel Por esta intervención Y nos vemos mañana Con más información Así es Simón Aquí seguimos reportando Y bueno Continuando con la nota policíaca Amantes de lo ajeno Se apoderaron De una gran cantidad De maquinaria Con valor a los 50 mil pesos Tras ingresar A la alberca De Santo Niño Durante la madrugada De este martes Según los afectados Al llegar esta mañana A laborar Se percataron Del faltante de la maquinaria Y que el velador No estaba presente Por lo que Presumen Pudiera ser este El responsable del robo Policías municipales Y ministeriales Acudieron al lugar Para levantar El reporte de robo E iniciar Con las investigaciones Además Dos presuntos ladrones Fueron detenidos Por policías municipales Tras desmantelar Una propiedad En la colonia Punta Oriente Además Son investigados Por haber cometido Otros robos En esa zona Daniel De 28 años Y Luis Alberto De 33 Fueron sorprendidos En flagrancia Con los objetos Hurtados De la vivienda Ubicada en la calle Punta El Coyachi Les aseguraron Varias rejas Para ventanas Puertas Una máquina Para soldar Y una pulidora Además Elementos De la policía Municipal Detuvieron a un hombre Identificado como Leonel De 23 años De edad Tras asegurarle Un arma de fuego Abastecida Con varios cartuchos Esto luego Del reporte Al sistema De emergencias De cinco hombres En aparente Estado de ebriedad Afuera de un domicilio De las calles Provincia De Barajona Y Provincia De Salerno En la colonia Santa Clara Al llegar Las unidades Detectaron Que Leonel Portaba Entre sus pertenencias Un arma de fuego Calibre 38 Super Con ocho cartuchos Útiles Por lo cual Fue detenido Y trasladado A la comandancia Es momento De hacer un corte No se vaya Que regresamos Con más información Y le recordamos Y lo invitamos A que ingrese A Facebook Live Búsquenos como Canal 44 El canal de la noticia Chihuahua Y estaremos Durante los cortes Comerciales Interactuando Directamente con usted Le hacemos La pregunta del día ¿Cree usted Que ha aumentado O disminuido El problema Del feminicidio Aquí en nuestra entidad? Platíquenos Denos su comentario Lo esperamos en Facebook Más adelante Asegura Javier Corral Que se transparentará Todo el proceso legal De entrega Recepción De la gubernatura Por su parte Luis Serrato Asegura que Corral Miente Y que ellos Propusieron Encuentros Abiertos Y transparentes Logra Secretaría De la Función Pública 290 Procedimientos Administrativos Procedimientos Asegura 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 Ve, pausa, disfruta, continúa. El lugar donde todo nace, donde hace más de 60 años surgió la flama que lleva calor a tu hogar. No hay nada que nos detenga, nada que nos aleje. Seguiremos trabajando para ti. Seguiremos compartiendo contigo el calor de hogar. Hidrogas. La gran venta de bodega ha comenzado en gala. Y con ella, nuestros festejos de 35 años. Toda la mercancía que usted ve en bodega completamente rematada para que usted se la lleve y pueda aprovechar. Lo esperamos hasta el próximo 12 de julio en nuestra gran venta de bodega, celebrando nuestros 35 años en gala. Hola a todos. Nos vemos de lunes a viernes, el punto de las 3 de la tarde y la repetición a las 3 de la madrugada por aquí, por el canal de 4.1 hasta la descripción. Martes de versus voguing y clases. Los esperamos este martes aquí en Chic Music. Canal 44 siempre te mantiene informado a tiempo y con veracidad. Ahora puedes seguirnos a través de nuestras diferentes plataformas. Búscanos como Canal 44 Chihuahua y listo. Mantente al tanto de lo que ocurre en tu ciudad, el país y el mundo. Las 24 horas del día a través de www.canal44.com. Búscanos en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y WhatsApp. Mantente siempre informado con Canal 44, el canal de las noticias. 2 con 23 de la tarde, gracias por continuar con nosotros en Contacto a mitad del día. Y bueno, vamos a empezar ahora con el tema político y es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se reunió la tarde de lunes con senadores demócratas y republicanos de Estados Unidos con la finalidad de discutir temas bilaterales. A través de redes sociales, el mandatario mexicano dio a conocer la noticia y aprovechó para informar que se trataron temas con libertad y franqueza, temas de interés para ambas naciones. Este martes, durante la conferencia de prensa mañanera, indicó que se abordaron temas como migración, vacunación, comercio, entre otros. Sin embargo, no informó si se realizaron acuerdos. Enlace 4G Y bueno, tenemos nuevamente a Fernando de la Fuente porque tenemos temas importantes en materia del cambio de gobierno. Fernando, tú nos tienes la información, platícanos de qué se trata. Así es, Simón, te informo que el gobernador del estado, Javier Corral, jurado, informó que todas las reuniones para el proceso de entrega-recepción serán videograbadas y publicadas en el portal de acceso público para la ciudadanía, entrega-recepción.chihuahua.gov.mx. El mandatario fue cuestionado en la frontera sobre declaraciones realizadas por la gobernadora electa respecto al proceso de transición y su futuro político. Miren, yo creo que se trata de la estrategia que se conoce como la caja china. Son declaraciones sin sentido, además totalmente falsas, pero tienen como propósito distraer a la opinión pública de asuntos más relevantes. Señaló que cada vez que hay un hecho o audiencia vinculados al proceso judicial en el que se desahogan las acusaciones por corrupción contra la sacaldesa, aparecen este tipo de declaraciones. Explicó que dio la instrucción a su gabinete para que se levante un acta de todas y cada una de las reuniones que se tengan con el equipo de transición de la gobernadora, incluso que se graben en audio y en video y que todo se ponga en la página de internet de gobierno del estado. Además, se buscará que puedan asistir testigos sociales, es decir, representantes acreditados por organismos empresariales o gremiales, para que se vea todo y nada se oculte. Por su parte, Luis Serrato, coordinador del equipo de transición de la gobernadora electa Maru Campos, dijo en conferencia de prensa que el gobernador Javier Corral miente al decir que fue iniciativa de su administración proponer reuniones abiertas y transparentes y claras, y llamó a que todas las reuniones con los secretarios se realicen en las oficinas que habilitaron con equipo para que incluso la ciudadanía esté enterada de todos los temas que se tratan. Vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Primero que nada, queremos dejar muy claro que miente el gobernador Corral cuando dice que los primeros acercamientos y las peticiones de que hubiera reuniones abiertas, claras y transparentes en el proceso de transición vinieron de su parte. Esto no es cierto. Ustedes mismos dieron cuenta y fueron testigos de lo mismo. Nosotros, como lo marcan los lineamientos publicados, al día siguiente de otorgada la constancia de mayoría, iniciamos los acercamientos formales. Estamos proponiendo que sea aquí, en este lugar, en donde contamos con todas esas instalaciones que tienen esos equipamientos para poder llevar a cabo este tipo de herramientas. Fernando de la Fuente, te tengo que despedir porque afortunadamente ya empezó a llover en la ciudad de Chihuahua, y bueno, digo afortunadamente porque sabemos que es una bendición. Así es que, bueno, te veo un poco más adelante, Fernando. Muchísimas gracias por tu información. Seguiremos informando, Simón. Aquí seguimos en contacto. Bueno, y es que este tema que le acabamos de mencionar ha dado mucho de qué hablar porque, pues, al parecer continúa el jaleo entre el gobernador actual y la gobernadora electa del estado de Chihuahua y, bueno, pues, definitivamente no debería de haber este jaloneo, no debería de haber esta pelea, ya que, bueno, pues, según las leyes todo está muy claro, el cambio de gobierno debe de hacerse de manera transparente, debe de hacerse de manera ágil, sin estar con dimes y diretes, definitivamente la gobernadora electa ganó con todas las de la ley y, bueno, pues, definitivamente ella debe de ser la próxima, independientemente de si estamos a favor o en contra de tal o cual partido, sobre todo en el caso de ellos dos que pertenecen al mismo. Así es que, bueno, pues, definitivamente esperemos que esto se lleve de una manera sencilla, de una manera ágil y, bueno, que no continúe todo este pleito. Vamos a cambiar ahora un poco de tema y es que de octubre del 2016 a junio del 2021 fueron iniciados 290 procedimientos administrativos contra integrantes del funcionariado en la Secretaría de la Función Pública, según datos de Sergio Ruiz Dávila, titular de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos, Contrataciones Públicas y Responsabilidades. Explicó que de los 290 procedimientos de responsabilidad administrativa comenzados, 238 se analizaron con base en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua y 52 conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. En relación con las resoluciones emitidas, dio a conocer que a la fecha representan un monto cercano a los 624 millones de pesos. Informó que la Subsecretaría ha atendido poco más de 113 juicios de amparo, algunos de ellos todavía están en trámite ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, casi 40 juicios de oposición no contencioso administrativo y 66 recursos de renovación. En otro tema, luego de que hace unos meses se le solicitó a la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del DIF Estatal estadísticas de cuántos menores estaban en la espera de ser adoptados y no pudieron brindar datos transparentes, ahora informaron que a la fecha existen 214 niñas, niños y adolescentes susceptibles a someterse a este procedimiento. Se precisó además que de este grupo, 14 niñas tienen menos de 12 años, 33 son adolescentes que no tienen hermanos, mientras que 32 más son niñas, niños y adolescentes con alguna discapacidad. Las personas adultas interesadas son previamente evaluadas psicológica, social, médica y jurídicamente para posteriormente ser certificadas para la asignación de una niña, niño o adolescente. Para iniciar el trámite deben acercarse a las oficinas de la Procuraduría y luego de registrarse será necesario asistir a una sesión informativa en donde se les explican las diferentes etapas del procedimiento administrativo y jurídico que comprende la adopción. Se inicia la apertura del expediente de adopción con la entrega de documentos de las y los solicitantes que consiste en acta de nacimiento, comprobante de domicilio, carta de no antecedentes policíacos y penales. El Consejo Técnico Estatal de Adopciones es el encargado de autorizar la expedición del certificado de idoneidad. A través de este documento se determina que las personas solicitantes cuentan con las condiciones para la integración de una niña, niño o adolescente a su núcleo familiar. Antes el procedimiento tardaba entre 12 y 24 meses e incluso en ocasiones rebasaba este plazo, pero por mucho, sin embargo, destacó que actualmente ese proceso se reduce hasta en tres meses cuando las condiciones son óptimas. En otra información, la Secretaría de Cultura del Estado inicia con la programación del verano creativo que ofrecerá actividades del 5 al 31 de julio, dirigidas a niñas, niños y adolescentes de manera virtual y presencial. Mediante la Biblioteca Infantil y las salas de lectura se presentarán una serie de talleres, lecturas y narraciones de cuentos, además de videos con contenidos educativos y divertidos. Entre las actividades que resaltan están un viaje por la selva, el rugido de la selva para niños y niñas de 4 a 7 años para aprender sobre el león y su hábitat. Un viaje por la selva de rama en rama, el cual mostrará la diferencia entre el gorila, simio y chimpancé, así como sus nombres y características. También destacan las lecturas, libros verdes, lecturas verdes acerca del cuidado del medio ambiente. Esta y muchas otras actividades son las que integran este programa, que podrá consultarse en www.facebook.com Diagonal Biblioteca Infantil Chihuahua. Y por otro lado, la alcaldesa María Angélica Granados Tres Palacios, en conjunto con Álvaro Madero Muñoz, presidente del Fideicomiso y del Consejo de la Asociación Parque Central Tres Presas, supervisaron el avance de obra que conectará los parques Encino y Relis con un puente peatonal y ciclista. La obra tiene una inversión municipal de 22 millones, más de 22 millones de pesos, monto que forma parte del Fideicomiso Parque Metropolitano Tres Presas, a través del Parque Central Tres Presas AC. De momento se ha instalado iluminación artística, tiene un avance del 80%, se trabaja en el área de rodamiento para bicicletas, se complementa en ambos lados del parque mediante sendas de interconexión en la presa. Se indicó que se ha trabajado en tiempo y forma, y las lluvias no afectaron la obra, pese a que estaba programada para inaugurar en junio, pero por cuestiones administrativas se recorrió al mes de agosto. Es momento de la sección editorial con nuestro director general Sergio Cabal Alvidrés. Al cumplir tres años de gobierno, el presidente López Obrador emitió un mensaje en el que destaca su función para abatir la corrupción, programas sociales y la reivindicación que se da en el país al obtener 11 gubernaturas de las 15 que estuvieron en juego en las pasadas elecciones. Cabe mencionar que lo más rescatable de las pasadas elecciones fue la cuantiosa participación ciudadana tanto en la organización así como en el sufragio del voto. En el caso de nuestro Estado, los electores mostraron estar informados, además de ubicar a figuras políticas que nos representen en los distintos cargos de elección popular. Sabemos que aquellos que obtuvieron la mayoría del sufragio en distintos cargos, como gobernador, alcalde y diputados, deben construir un futuro fincado en una política transparente e informada, con el propósito de rendir cuentas del ejercicio de su gobierno. Bueno, será una gran oportunidad para revisar lo que falta a estos tres años de distancia en esta cuenta regresiva y alcanzar una verdadera transformación para todo el país que nos permita consolidar una democracia participativa e incluyente que nos represente a todos. En vivo desde Delicias Regresamos nuevamente a la región centro sur en la ciudad de Delicias con Daniel Hidalgo y es que nos tiene información relevante a las presas. Tú nos tienes los detalles, Daniel. Continuamos contigo. Así es, y Monti informó que derivado del creciente nivel de almacenamiento en las presas de la región, se tomó la decisión de abrir sus compuertas. Así lo dio a conocer José Ramírez Licón, presidente de la Sociedad de Responsabilidad Limitada del río San Pedro. Si sigue la lluvia es así, pues son muy alentadoras para nosotros, todos los agricultores y especialmente para nuestra región. Y de ahí pues también se derivan muchas otras presas, como lo es la Luisa de León. Es decir que si no hubiera llovido nada este año, el próximo año sería como en el 95. No se abrieron las presas para nada. Si bien la boquilla apenas alcanza el 21.61% de su capacidad y las vírgenes tiene el 34.51% sin llegar por lo menos a la mitad, la temporada de lluvias acaba de empezar y ya se registró el aumento de varios metros en estas. Esto más los meses de agosto y septiembre, que es en los que comúnmente llueve más. Aunque para el próximo ciclo agrícola, aunque para que el próximo ciclo agrícola pueda llevarse de manera normal, sin recortes en las concesiones de agua tal y como se hizo este año, las vírgenes debería estar al 100% de su capacidad, mientras que la boquilla al menos al 60% de esta. Por lo que las extracciones se realizarán de una manera reducida, esto para permitir que sea más el agua que entre a las presas que la que sale de esta, Simón. Pues se podría decir que es una buena noticia, Daniel. Esperemos de verdad que siga lloviendo durante toda esta temporada, todavía nos queda lo que resta del mes de julio y todo el mes de agosto y esperemos que las presas se recuperen. Afortunadamente ha seguido lloviendo y bueno, pues la verdad es que qué bueno que seas. Muchísimas gracias, Daniel, por esta información y nos vemos ya hasta el día de mañana. Que tengas una excelente tarde. Y momento para ti y para toda la teleaudiencia. Es momento de hacer un nuevo corte, no se vaya, lo invitamos y le recordamos que continuamos durante el corte comercial en Facebook Live, búsquenos como Canal 44, el canal de la Noticia Chihuahua y estaremos leyendo sus comentarios, lo esperamos ahí. En unos momentos, encuentran a hombres sin vida y en estado de descomposición en Condominio Roma permanecía aislado por COVID. Inicia registro de mayores de 18 años para aplicación de dosis contra el COVID-19. Arranca esta semana vacunación a mayores de 18 años en la frontera. Hoy Simón Estrada, estás viendo Canal 44, el canal de las noticias. Si va a construir, ampliar o remodelar, recuerde que en Coprofesa, la bodega de pisos y azulejos más grande del estado, le ofrecemos los mejores precios y promociones. Lo esperamos en nuestras dos sucursales, en Agustín Melgar y Colón y al norte en Avenida Tecnológico 11340 junto a la planta Ford. Recuerde que en Coprofesa, lo más barato y punto. En esta temporada de calor, prepárese para sus siembras. En Semillas Buján le ofrecemos maíz matador, sacate sudán piper, sorgo sudán, mijo perla, raygras perenne, alta fescue, orchard, alfalfa cup 101, sacate para jardín TLC y nexus. Contamos con una amplia variedad de hortalizas. Semillas Buján le ofrece precios especiales a mayoristas. Contamos con los mejores precios de la ciudad. El lugar donde todo nace, donde hace más de 60 años surgió la flama que lleva calor a tu hogar. No hay nada que nos detenga, nada que nos aleje. Seguiremos trabajando para ti. Seguiremos compartiendo contigo el calor de hogar. Hidrogás. En el siguiente programa recordamos Pocket Bomberman. Además les platicamos nuestros juegos gratitos favoritos. Y hablaremos de Mario Golf Super Rush. No te puedes perder martes a las 4 pm. Esto que es Control Gamer. Me dijeron que tengo que llamar al 051 para pedir mi NIP. ¿Vas a hacer el trámite para cambiarte de compañía telefónica? No. Entonces no llames. Es posible que alguien quiera cambiarte de proveedor con el pretexto de cancelar una portabilidad o evitar que pierdas el servicio. No sabía. Solo cuando quieras cambiar tu número a otra empresa, debes marcar o enviar un mensaje al 051 con la palabra NIP. Infórmate y empodérate. Instituto Federal de Telecomunicaciones. Son las 2 con 40 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en Contacto a mitad del día y vamos a entrar ya de lleno en materia de COVID. Y bueno, pues una triste noticia y es que un adulto mayor de 74 años de edad fue localizado sin vida y en el momento en estado de descomposición en condominios Roma en la colonia Carique. Trascendió que el hombre mayor padecía COVID y había permanecido en aislamiento. Sin embargo, al fallecer, nadie de sus familiares se dio cuenta terrible situación. Fueron los vecinos de los condominios quienes al notar un fuerte olor fétido llamaron al sistema de emergencias, siendo policías municipales quienes confirmaron el deceso de la persona y así como él u otras personas también adultos mayores, no precisamente por la situación del COVID, pero ya le hemos presentado muchos casos de personas de adultos mayores que fallecen solos en su domicilio desafortunadamente. Bueno, pues usted que tiene familia, que tiene adultos mayores en su casa, no los descuide. Definitivamente hay que darles una vuelta, hay que hacerles una llamada, hay que estar al pendiente de ellos porque pues ellos también necesitan de nuestro apoyo. Unidad de enlace global. Tenemos nuevamente a Fernando de la Fuente ya resguardado de la lluvia en la unidad de enlace global. Fernando, desde ayer comenzó la vacunación de personas de 40 a 49 años en la ciudad de Chihuahua luego de más de un mes de haber empezado con el registro de la misma. Posteriormente, aproximadamente una semana después del registro del 40 a 49 empezaron los de 30 a 39. Todavía no se da una fecha para cuando comience este bloque. Sin embargo, bueno, también quiero antes de comenzar contigo, Fernando, ya van varias veces que nos preguntan personas que qué pasa con las personas que cumplen 40 años este año. Es decir, ayer nos preguntaba una persona, nos decía que el 16 de este mes cumple los 40, pero ya inició la vacunación, que si se van a poder vacunar. Bueno, pues les tengo información, ya me informaron de parte de la Secretaría de Bienestar que todas las personas que cumplan 40 de aquí hasta el 31 de diciembre. Acérquense, hagan su registro y acérquense a los puntos de vacunación porque si los están vacunando todos los que cumplan 40 años hasta el 31 de diciembre. Si usted pertenece a ese bloque, vaya que no se le vaya a pasar la fecha y bueno, pues ya le tenemos aquí la información. Y bueno, Fernando de la Fuente, tú nos tienes información precisamente sobre el registro, pero ahora de personas de 18 años en adelante en la ciudad de Chihuahua. Pláticanos, tú nos tienes los detalles. Así es, ya es que la Secretaría de Salud a nivel federal dio a conocer este martes que ya se encuentra habilitada la página mivacuna.salud.gov.mx para el inicio de registro de personas mayores de 18 años que desean aplicarse la vacuna contra el COVID-19. El proceso será el mismo que con otros grupos de edad. Llevar a cabo el registro. ...deberá de ser impreso y presentado junto con una instrucción oficial y copia de la CURP. Cabe destacar que hasta el momento la Secretaría del Bienestar, Dependencia Federal, que da a conocer las fechas de vacunación, no ha anunciado una fecha tentativa para la vacunación. Sin embargo, exhortó a la población de tener listo su registro lo más pronto posible. Este sería el último sector de edad al cual se le aplicarían las dosis contra el de la vacuna contra el COVID-19 de la vacuna contra el COVID-19 de la vacuna contra el Bueno, este registro es aquí en el estado de Chihuahua, en todo el estado. Es importante que realicen ustedes su registro porque de esta manera el gobierno federal va a saber cuántas vacunas se van a requerir. Como le hemos comentado anteriormente, la vacunación es opcional. Si usted quiere hacerlo, lo puede hacer. Si no quiere hacerlo, no es coercitivo, no hay nadie que lo pueda obligar a hacerlo. Pero bueno, si usted está decidido a ponerse la vacuna, haga su registro para que esta situación sea de la manera más ágil. Por lo pronto, todavía no tenemos fecha ni para la segunda dosis del bloque de 40-49 ni para el bloque de 30 en delante. Pero bueno, siga pendiente. Por lo pronto, los puntos de vacunación para las personas de 40-49 de la primera dosis se están llevando a cabo durante esta semana. Y bueno, ¿qué pasa en la frontera? Pues la delegada de Bienestar en Chihuahua, Berta Alcalde, confirmó hoy martes lo dicho por el presidente de México en la conferencia mañanera sobre la vacunación en la franja fronteriza del Estado, misma que iniciará esta semana. Alcalde indicó que se va a comenzar con los municipios de Ascensión, Janos, Manuel Benavides, Coyame y Ojinaga y se espera que para la próxima semana se pueda continuar con Ciudad Juárez, Guadalupe y Pragedis y además informó que a partir de hoy se podrá imprimir el comprobante de la vacunación a través de la página mivacuna.salud.gov, esto para aquellas personas que lo necesiten para cualquier trámite. Y continuando con las estadísticas, la Secretaría de Salud reporta para este día 70,698 casos de COVID en el Estado, presentando un aumento de 27 en las últimas 24 horas, mientras que las muertes han llegado a las 7,537. Son 60,106 los casos recuperados, 36,309 los casos descartados y 777 los casos sospechosos. Fueron cuatro los municipios que mostraron nuevos cambios y aumentaron sus contagios, tal es el caso de Ciudad Juárez con un total de 32,675. Le sigue la capital del Estado con 20,958, Delicias con 2,486, Parral con 2,972, Cuauhtémoc con 2,688 casos y Nuevo Casas Grandes con 1,256. Acumulado de seis decesos. Bueno, pues ahí tiene usted las estadísticas actualizadas hasta el día de hoy en materia de COVID y bueno, le recordamos nuevamente, si usted piensa ponerse la vacuna, no lo dude y haga su registro para poder saber cuántas vacunas se van a aplicar a posterioridad, Fernando. Así es, Simón, hay que registrarnos y sobre todo vacunarnos cuando llegue el momento. Así es, muchísimas gracias, Fernando de la Fuente, por esta intervención. Que tengas una excelente tarde y te vemos ya mañana con más información. Esto es para ti y para toda la audiencia. Es momento de hacer un corte, no se vaya porque viene Karen Chávez con el Estado del Tiempo.